Voy a hundirme en la espesura para nunca más volver Entre espinas y hojarasjas quiero desaparecer Que mis pies se echen raíces en el fondo del breñal Donde los ojos del puma brillen en la oscuridad Escuchar que dice el viento cuando silba en el cardón Que me cuenten del changuito que en el monte se perdió Voy a hundirme donde su pai tiene su reino infernal Y esa chayo, dios del monte, levantó su catedral Aprender todo el misterio del idioma montarás Seré hermano de las aves, la corzuela y la torca Será mío lo que habite en los montes del Señor Ataré con sachalazos a lanchero y cazador Que mi voz se haga bramido, ruda y áspera mi piel Con las hojas del palancho cubriré mi desnudez Encontraré el tan ansiado paraíso terrenal Donde no exista la envidia, la policía y la maldad Y de dónde, de dónde vienen tus zones, antigua voz de mi tierra De dónde traes tu hechizo de noche, salamanquera Junto a qué viejos fogones te improvisaron cuartetas En qué montes de Atamishqui te encontraron, chacarera Qué lunas de salabina te encienden las polvaderas Cuando al son de tus mudanzas el arenal se despierta Qué salitrales y esteros vienen creciendo en tu fiesta Qué salamancas te nombran en barrancas, chacarera Chacarera, chacarera, alabanza santiagueña Sos himno de mi pueblo, río crecido en mis venas Por eso quiero cantarte con la emoción de un poema Y el corazón entregarte en mi lírica ofrenda Por eso quiero tus coplas, humildes cuando me muera Quiero tu música criolla, sonando triste en mi ausencia Para decir que me llevo el alma de mi querencia Hecha responso en tu canto, chacarera santiagueña Bueno, yo soy humilde igual que esta chacarera Pugrito, chacqui, florecido en el salitral Yo encontré esta chacarera penando los arenales Por un criollo barranqueño que ya no hay verlos cumiales Amazúa, amayuya, amakeya Aquí canta Chimpamachu, paisano salabinero Abajo de un algarrobo y en una tarde de enero Ya me voy, ya me estoy yendo Para la de Chica Juliana, vivita Y tal vez no sepa la que pasaré mañana Bueno hombre, arranca tierra querida Te dejo mi chacarera, vivita La llaman con caichu y alguien se va a campo afuera La carbonera y el cuervo Adentro plumífero Carbonera estoy sabiendo de tus antojos Son carbones encendidos El brillo que hay en tus ojos Por más que no te veo Te llevo prendida Como brazas al rescondo Así te llevo encendida Así es mi corazón Desde muchacho Ardedor y duradero Como carbón de quebracho Santiago, vos sos monte Y sos leña tera Y también sos el carbón Chispeando en las chacareras ¡Runca y vieja y nos vamos cuervo! Esta chacareras trunca Ha nacido en Salabina Se ha criado en las guitarras Del soco y cachilo Díaz Si te dice algún amigo Tócamelo una trunquita Hacele escuchar la vieja Con alma y bien sentidita ¡Anchala y mi pano! Salabina es un pedazo De Santiago del Estero En la tierra que más quiero Digo y soy salabinero ¡Bueno, bueno! Salabina es un pedazo de chacarera La más vieja de las truncas Por ahí tal vez te olviden Pero en Salabina nunca ¡Ancha Mishki la vieja! Yo no soy de estos pagos Soy de Atamishki Yo no soy de estos pagos Soy de Atamishki Cada vez que me acuerdo Me pongo triste Que vuelva para Atamishki Me pide mi corazón Me llama el bombol de güero Que repique mi canción Cada vez que me acuerdo Me pongo triste La niata buena bebida La loja mucho mejor Por donde entre el agua muerta Dios lo guarda el tomador Yo no soy de estos pagos Soy de Atamishki Changuito Vidalero ¡Qué lindo cantas! Changuito Vidalero ¡Qué lindo cantas! Cántale pa' tu tierra Santiago Manta En las cajas bien templadas Pa'l tiempo del carnaval Cuando canto la vidala Nadie me puede igualar Changuito Vidalero ¡Qué lindo cantas! En las fiestas no me achico Para cantar y bailar El gato y la chacarera Y menos vas a patear Cántale pa' tu tierra Santiago Manta Santiago Manta Santiago Manta Está ardiendo aquí en mi pecho Un bracero de esperanzas Es mi corazón un fuego Un fuego que no se apaga Leña verde que revienta Corazón enamorado Rescoldo de las pasiones Brasitas que queman tanto Las cenizas del olvido Quieren apagar el fuego Pero siempre nos entibian Los tizones del recuerdo Hoy el fuego está creciendo Las voces son llamaradas Coplas nacidas del alma Van quemando las gargantas Un amigo es la confianza Fueguito de la mañana Un silencio compartido Ramitas secas del alma Ardor de sentirme lejos Lejos de lo que más quiero Como queman las distancias Como queman los recuerdos Pueden quitarte los ojos Pueden quitarte los sueños Debes cuidar que no apague El fuego que llevas dentro Hoy el fuego está creciendo Las voces son llamaradas Coplas nacidas del alma Van quemando las gargantas Gatitos y li piquero Lindo pa' bailar Lo mismo que el sol de enero Parece quemar En tiempo carnavalero Te han de querer no más Changos y las chinitas Que vienen de mano Gasta a la fiesta de mi pueblo Muy contentos están Si toca Guille González Que puede faltar Escuchando el Sacha Puma Los viejos y li piquero Se acuerdan de una trinchera Si quieren lagrimear Gatitos y li piquero Que lindo pa' bailar Segunda A la fiesta de la virgen Nadie ha de faltar Paisanos de todas partes Se saben juntar A la virgen milagrosa Quieren homenajear Bien alegre va la gente Bien montados los jinetes Entre el ruido de los cuetes Sale la procesión Si en casa de lo le desmacio Y un bandoneón Es seguro que en la fiesta La gente muy animada Ha de estar como si nada Casi hasta la aclarar Gatitos y li piquero Que lindo pa' bailar Apenas de madrugada Comienza el monte a vivir Con coro de chalchalero De guiñiz y quentubi Van despertando los boyes Algarrobo sin histor Y escalorosis Aquellos regalan su hermosa flor Trameciando anda el intuito Por esas siestas ardidas Castigada por los soles Duerme mi tierra querida Para el monte saciagueño Le llega sin tradición Le llega esta chacarera Cantada de corazón Con aromas de poleo Se anuncia el atardecer Es hora que el alma mula Siempre suele aparecer Grita la pampa lechuza En el vinal o el cardón Útilas y queñalitas Le dicen su adiós al sol En la noche la vida La de lejos parece un hay Cruza el camino El llanarca Grita el caco y su doray Para el monte santiagueño Leyenda sin tradición Le llega esta chacarera Cantada de corazón Adentro Quisiera fueras vos Dueña de este silencio Tarde, noches eternas Toda la vida entregó Al detener el drama Que interrumpe los sueños Con esta truca alegre Cantando muy contento Dando paso a la vida Reverdecer intentos Juegos y llaves vuelos Taneando sobre el viento En ritmo de chacarera Fiesta y entendimiento De un monte de quebrachales Haciendo a los cielos Quisiera fueras vos Todo en mis pensamientos Realidad, fantasía Amor que traiga el viento Que riegue así de sol Los patios santiagueños Con esta truca alegre Y un latir de legüeros Profunda boca nada De aire colma mi pecho Para que siempre el canto Se encienda y llegue a tiempo El ritmo de chacarera Fiesta y entendimiento De un monte de quebrachales Haciendo a los cielos Tiene nuestra chacarera Tiene nuestra chacarera Color y acento de pueblo De caminos llovidos Como la piel de los vientos Música Color de sol escarchado Sobre las calles Sobre las calles de tierra Sobre las calles de tierra Con olor a campo arado Bajo rocío de estrellas Música Y tiene la chacarera Y tiene la chacarera Color de nube en tinajas De los patios guitarriados De la noche a la alborada Tiene color y armonía De los frutos campesinos Color de madres Rezando por el hijo peregrino Música Color de guitarra arada Sobre una niña cantora Para alumbrar la palabra En lo libre de la copra Música Color de paleta anciana De pintores de la vida De leyendas y nostalgias Y de llantos escondidas Música Color de rancho tapera De rastro que nos regresan Como el río Voy buscando el canto de la sirena De color y de armonía De los frutos campesinos Color de madres Rezando por el hijo peregrino Música 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 El sol se refleja, espejo en la tierra Mi raza que espera levantar sus cosechas Dentro de los hombres un sueño germina Con luz verdadera y eterna fantasía Suenan las guitarras, dulce melodía Laten mis entrañas, bujando las semillas Mientras de la madre que a todos cobija Mira y date cuenta, es el suelo que pisas Desnudos se nacen llantos y alegrías Al crecer no pierdas la esencia de la vida Presiento un abrazo donde alguien me espera Gesto de la copla, existencial y eterna Suenan las guitarras, dulce melodía Laten mis entrañas, bujando las semillas De Santiago del Estero vengo señores Me dio los fechas y los cantores Si con los hermanos Juárez voy pa' Huaycondo En Tarapaya no fue al Gambongo Cantando una vidala con los engeños Caja y vidala los santiagueños A quien pudiera llevarte dentro de mi alma Mi viejo barrio de cantarrana Y cuando me siento triste voy pa' la banda Llegando al cruce revive mi alma Muy contento cruzo el dulce pitando un chala Porque en Chumilla se oye envidada Y pa' qué voy a contarles de Talaposo Campo, bandera, soy muy dichoso Chacarera pa' los baños de mi Santiago Música y canto, lindo y pago Soy ese cantor señores De profesión santiagueño Tengo un corazón amigo Y el alma llena de sueños Y una garganta cantora para gritar lo que siento De Chango me cobijaba la plaza grande del centro Así ilustraba zapatos de los señores del pueblo Y me ganaba la vida sacando briso a los cueros Amo el olor del chipaco, del bistro y el pan casero Por eso es que cuando canto denuncio de donde vengo Porque hay en mi voz aroma de Santiago del Estero Los cantores santiagueños oramos a nuestra tierra Porque tenemos el alma tallada en buena madera Y en el corazón llevamos el tiempo de Chacarera Soy ese cantor señores embajador santiagueño De piel morena escurtida por los infiernos de enero Y un corazón flor y espina de los tunales bandeños Soy cantor de cielo abierto Borrón de muy bajo vuelo Para no estar nunca lejos de los reclamos del pueblo Porque es un honor muy alto ser un jubilar santiagueño No hacen falta diccionario ni libro de geografía Porque le canto al paisaje, al hombre y a las salinas Y a las típicas costumbres de toda la tierra mía Los cantores santiagueños oramos a nuestra tierra Porque tenemos el alma tallada en buena madera Y en el corazón llevamos el tiempo de Chacarera Bailen este gatito los sumameros Bailen este gatito los sumameros Desde Atamishqui vengo, soy vidalero Bayu, machu y satapuri, loreto, picha y arani Upiapucus, cantapucus, achayapi, cuterani Canto, lloro y me quejo porque estoy lejos Todo el mundo el recorrido gozando lo que quería Que no haya mi mala suerte para que me casaría Canto, lloro y me quejo porque estoy lejos La otra noche a un baile llegué cantando La otra noche a un baile llegué cantando Y unas viejas decían, viene llorando Canas tardes, yo serán y cante mi pajo primero Atención, tamaña y quichistro, cajani, vidalero Canto, lloro y me quejo porque estoy lejos Nunca te cases con viuda porque serás mal mirado Ella te tendrá cariño recordándolo al final Canto, lloro y me quejo, soy vidalero De donde salió este grito que entró por mi corazón De amor se llenó el misterio, culpable habrá sido vos Perfumes de tu inocencia truncaron mi confusión De ardientes amanecidas donde te di mi calor Regado de chacarera este suelo y aparecer También prendido en el atrio profundo de un padecer Buscando entre los remansos de guitarrero y cantor Sabrás comprender la esencia que brinda mi corazón A veces suelo encontrarme en el medio de una oración Pidiendo por tu presencia que me dejo sin razón Pareciera ser tu sombra que me sigue a donde voy Que busca de los momentos acariciar tu perdón Tan solo queda esperarte sentado en la soledad Mirando los espejismos que habitan en tu mirar Buscando entre los remansos de guitarrero y cantor Sabrás comprender la esencia que brinda mi corazón Madre, madre chacarera, reina y flor de la alegría Diosa de pechos hinchado, de leyendas y poesías Mujer sembrada de sueño, corazón de vial y anero Danza, sangre, piel, bandera, madre y novia de mi pueblo Música Manta, regas y rescoldo de mi hermano golondrina Enlaza, frase escarchada cuando en tus compras anida Y vio el labio maternal y siento que en mis ojos besan Cuando en mi voz te haces llanto, madre, madre chacarera Poncho cálido de adobe, patricielo de mi pago Aloja carnavalera, ojo de chango descalzo Alabanza los rituales de mis asalamanqueras Por diablo Kicho ha cantado en la carne de la tierra Bajo el sol de cualquier parte sos generoso al galro Que a tus hijos transhumantes lo endulzan con vaina vio Y vio el labio maternal, le siento que en mis ojos besan Cuando en mi voz te haces llanto, madre, madre chacarera Soy el alma de mi pueblo, voy floreciendo en canciones Soy la calicia del viento que aleja a los nubarrones Soy el aroma de tus cales, el llanto de la ulfilita El albor de un nuevo día y el pozo de agua fresquita Soy luz de luna en la noche que acompaña al caminante Soy copla de chacarera de un corazón sollozante Y la tierra que fecunda con el sudor del labiego Soy sombrita en el verano y en el invierno soy fuego Soy el manto que recoge del desvalido sus quejas Soy paloma entristecida cuando su amante se aleja Soy aloja que fermenta en las tinajas de barro Soy camino por corriento bien trajina o por los carros Soy represa solitaria donde se espeja la luna Soy piquillín de mis montes y soy dulzura de tune Y la florcita del aire humilde, triste y callada Soy el canto del chañito que va viendo su majada Como arbolito en otoño sin hoja ya estoy quedando Las flores que yo tenía de a poco te fui entregando ¿Quién lo hubiera sospechado que en tu pecho se escondía Un corazón de quebracho de piedra más bien diría? De agua y sal moje un pañuelo de amor la luna moría De agua y sal bañe en mis ojos que nunca más lloraría Una lágrima he guardado una gota de esperanza Para ponerla en tu boca si regresarás mañana Como un campo con escarcha así me has dejado el alma Arena seco y sediento mi corazón se desangra Un cuchillo me has clavado y es muy profunda la herida Pero es tal mi mala suerte que me dejaste escondida Las flores que yo tenía de a poco te fui entregando Como arbolito en otoño sin hoja ya estoy quedando Una lágrima he guardado una gota de esperanza Para ponerla en tu boca si regresarás mañana Como una estrella en el tiempo como un cantar de coyurios Te voy ardiendo en los soles bailando en los remolinos Perfumadas polvaredas, olor de viejos caminos En el corcel de los años galopan con mi destino Bajo las vainas de enero en esas siestas ardidas Con un redumbo de soles se va quemando la vida Destino de chacarera eternizando caminos Anda cantándole al pueblo mi corazón peregrino Estremeciendo el silencio la chacarera en mi carne Y en las guitarras del viento se vuelve aloja en mi sangre En el misterio del monte una lunita hechicera Tres en su luz con la noche descalza por las arenas Andan las sombras del vino los espejismos del hombre En su nostalgia la tierra para no olvidarse de adonde Destino de chacarera eternizando caminos Anda cantándole al pueblo mi corazón peregrino Vamos con esta chacarera bien santiagueña Yo soy flor de chacarera con plazuelta en el camino Guitarra bañada en luna sombrita del peregrino Grito arisco en los bañados soy fruto de salamanca Mi grito nace en mis venas y sube por mi garganta No soy flor soy un capullo la chacarera me dijo Y esperando a que florezca volví bebiendo caminos El viento levanta coplas de esta flor de chacarera Mi grito la desparrama, mi bómbolo las entrevera A ver ese legüero santiagueño A ver ese legüero santiagueño En las siestas amarillas el diablo repiquetea Quemando los pastizales en su loca chacarera Dice el árbol ser cautivo de su raíz que lo encadena Y se convierte en guitarra Y se convierte en guitarra cera porque tiene pena Así es señor Guitarra, guitarra, orisca, madera de árbol que cantas Acércame hasta tu boca, llévame a tu salamanca El viento levanta coplas de esta flor de chacarera Mi grito la desparrama, mi bómbolo las entrevera Y tan raduce brujada, muy perdido por demás Me lleva a la chacarera, su inicio espacio ocupar Desgarradora en sus golpes, repica y furia brutal Madera entraña del monte, alma sonora vegetal Cantrera de amor y tientos dispone mi sangre y sal Me anuda, gritos fundidos, chacarera eternidad Tiene la vida del pio, reflejo del salitral Las luces del horizonte, brillo más brillo le da Y vamos con la segundita Pedazo de sol y arena, posa de tu río ya está Caminante de los bosques, chacarera eternidad Agüites de las tinajas, frescura de ese rincón Y un traguito para el alma del santiagueño señor Estriba en los quebrachales, azote en el viento va Variando el confín del monte, galopo en la eternidad Tiene la vida del pio, reflejo del salitral Las luces del horizonte, brillo más brillo le da Cerca de la medianoche, se escucha un cantador De un cantor solitario, que enamorado está Es la madre del silencio, siguiendo al crespín En un bote de espinas, andando me perdí Una copla y otra copla por el ventanal En busca de la noche, para serenatear Chacarera desalado, por donde andaré En la noche perdido, buscando tu querer Calopando van mis coplas por el bobadal Corren por esos montes, buscando enamorar Somos dos almas unidas por un guitarrear Brotan ilusionados, tu amor y mi cantar Ya nos vamos compañera de la noche azul Por el río salado, donde habita el Cacuy Chacarera desalado, por donde andaré En la noche perdido, buscando tu querer Crrett SEO Chacarera desalado, por donde andaré En la noche perdidos, seguramente te van a vivir Tras palabras, le van a vivir En la noche perdidos, no me voy a vivir Y corazon se llaman Y en esta noche, consiguedes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con el vino de aquí, baile de allá, no hay otra fiesta mejor. Juro que Gido se vuelve el violín de Don Juan de Dios. Ay, qué lindos bailarán, chacareras retumban mi corazón. Ya las cordas se han gastado, chapaditas con violín. Sigue, sigue otra vez, dale nomás, la chacarera está el fin. Música ¡Alentro! Música ¡Bueno! Música Esperanza mía, qué paciente se te ve, pasan los recuerdos y crece en mí la fe. Música Se volvió en mi pecho, ramadití en mi dolor. Caja vida alera retumba una ilusión. Música Suena compañera, te necesita mi voz. Caminemos juntos, caminemos juntos, caminemos juntos, brindando el corazón. Música Triste es la distancia profunda, la soledad. Dulce es el reencuentro, fruto de la espera. Música El tiempo se aleja, con él la vida se va, para andar contento canto chacarera. Música Un silbo de la noche, me hace a mí recordar, a Villa Figuero, al lugar hermoso que supe andar. Música Qué lindasas dudadas, todos sabían hablar, el dicho de mi raza, por ese monte no morirá. Música Música Ya se me había puesto que te vayo a cantar, recordando a la gente que me ha brindado tanta amistad. Música Ay, bicha Figueroa, qué vida natural, sin abichas tu gente, ay, cómo vive tu tranquilidad. Música Uniendo aquellos pueblos, víncula tu fiesta, y a San Juan Pueblo al Pozo, para la gente gratis será. Música Música Tu lengua marca un linaje, de ancha suma montarás, dicho que me tramite y por tu vena corriendo estás. Música Te has quedado en un tiempo, diache de quebrachal, y el monte que te oculta hasta que no te encuentres en ningún mar. Música Ay, bicha Figueroa, qué vida natural, sin abichas tu gente, ay, cómo vive tu tranquilidad. Música 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 Lindas en verano son las noches tembladas, se amanece amigo cantando vidalas. Música Cuando llega la época y madura el chañal, con un buen arropete ande con vidal. Música Música Cada vez que pienso en vos Santiago querido, la niña no escapa de ver a un suspiro. Música Música A la hora del mate pa' reunirse la gente, cuando no hay chipacos hay roja caliente. Música 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 Gracias por ver el video.